Cuando yo vi a Ramón Tolentino referirse a un señor empresario que yo no conocía, José Mercedes, alias Vigilito, y se refirió al mismo como el escobar de la romana, vista hermosa en la romana. Habló de que este señor tenía bancas, centros de diversión, apartamentos, e hizo alusión a que todo esto era una especie de, ustedes saben, de cortina de humo. La manera también en que se refirió al mismo, caramba, dije, bueno, esto no se va a quedar ahí. En efecto, Virgilio, o Vigilito más bien, José Mercedes, que es incluso candidato a regidor de la fuerza del pueblo, les respondió. Pero la respuesta no va en la línea que usted y yo esperaríamos al vuelo, entiéndase. Tú me dijiste tal cosa, yo te respondo ya con una actitud el doble de violenta. No. Se puede decir, literalmente, que la respuesta de José Mercedes confirmó gran parte de lo que dijo Ramón Tolentino. Porque lo que dijo José Mercedes, alias Vigilito, candidato a regidor por la fuerza del pueblo, fue básicamente que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, que todos tenemos derecho a cambiar. Y de inmediato se fue al pasado de Ramón Tolentino, recordándole que él era bailarín de breakdance y que hoy día es un comunicador de mucha credibilidad. En síntesis, Vigilito reconoció que tenía un pasado oscuro, pero está diciendo que hoy día él cambió. En verdad, me parece la forma más inteligente de salir de abajo de una patada. Pero el mismo Vigilito, el mismo Josué Mercedes, e incluso el propio Ramón Tolentino, no se están dando cuenta en las profundas y oscuras aguas en las que han decidido no solo navegar ellos, sino introducir el país a este debate. Y yo quiero que usted aquí se detenga, que le ponga un stop a su espacio-tiempo y escuche atentamente esto. Vigilito, candidato a regidor por la fuerza del pueblo, está reconociendo que él tuvo un pasado oscuro, pero que él decidió cambiar. La fuerza del pueblo, por lo visto, permitió que Vigilito se inscriba como candidato. ¿Qué significa todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Al debate, señores, de que ya no se trata de personas que estén vinculadas al bajo mundo y que se entienda que por esa vinculación no pueden tener aspiraciones políticas. Algo que usted y yo veríamos como legítimo y como razonable. Pero, ¿y qué decir de las personas que tuvieron vínculos con ese bajo mundo y que, según dicen ellas, y vamos a creer, le decidieron romper con ese bajo mundo? Decidieron convertirse en personas de bien, haciendo las cosas correctas que la sociedad permite. ¿Tenemos nosotros o debemos impedirle a esas personas, en honor a ese vínculo con ese pasado oscuro, negarle toda aspiración política? ¿O en efecto debemos acogernos a aquello de que todos merecemos una segunda oportunidad? Ni Vigilito ni Ramón Tolentino han caído en cuenta en el bendito lío que nos han metido. Porque si le damos luz verde a Vigilito, a Josué Mercedes, lo que ha dicho él mismo, lo que ha confirmado, que todos merecen una segunda oportunidad, pero si le damos luz verde a él, si le damos carta blanca, bueno pues, entonces no solo tendremos que hacerlo con todo aquel que decida regenerarse socialmente, sino que al hacerlo corremos el riesgo de dejar entrar a aquellos que en verdad no han roto ese vínculo y simplemente han decidido aprovechar la oportunidad. Y ese, señores, es un tema complejo. Porque créanme, no estaríamos haciendo nada si decidimos declararle la guerra a todo aquel que venga de sectores oscuros que pretenda inmiscuirse en la política, al tiempo que estamos permitiendo que falsos regenerados de ese mundo incursionen en la misma. No estaríamos en nada. Cuando yo vi ese video de Vigilito, que al minuto reflexioné y llegué a esta conclusión que estoy compartiendo con ustedes, no pude evitar preocuparme en grado sumo, preocuparme en grado mayor. Ramón Tolentino, en su disputa con Vigilito, literalmente hablando, ha remitido la política dominicana a una categoría de una tragedia griega. ¿Cuál? La caja de Pandora. Han abierto la caja de Pandora porque ahora tenemos que introducir ese debate. Yo me estoy adelantando porque no es verdad que el gobierno va a dejar pasar eso con fichas. Me dice el escándalo. Fuerza del pueblo inscribe a regidor a elementos vinculados a un pasado oscuro. No es verdad que el oficialismo va a desaprovechar eso con Mauricio de Bengochea a la cabeza. No. Por lo tanto, ese se va a convertir en un tema de debate porque Vigilito, por lo visto, no se va a quedar callado. Vigilito va a seguir con su discurso. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y en la medida que él insista con eso, quedará más presente ese debate porque otros se van a inspirar también y se van a decir yo quiero aspirar a regidor, yo quiero aspirar a diputado, yo quiero aspirar a síndico porque total, a Vigilito le dieron la oportunidad. Vigilito dijo que él cambió, que él es un hombre de bien, que él es un hombre de trabajo, que le garantiza empleo a entre 60 o 70 personas. Si ese es el requisito, yo lo tengo. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Así de simple. ¿Vale la pena, me pregunto yo, estar o no preparado para esto? Respuesta, no sabemos. como el país y el señor Ramón Tolentino me parece que es que ha colgado en sus redes sociales imágenes, fotos, mía, cosas hablando sobre mí. Pues me dirijo hacia usted, Ramón Tolentino, diciéndole primeramente que usted es un periodista creíble de este país, que cada persona tiene derecho a cambiar, cada persona tiene derecho a tener un pasado y tener un presente. Por ejemplo, usted era bailarín, salsero, raperos, no sé lo que era antes de su juventud. Y hoy en día usted es comunicador del país. Usted cambió de su juventud algo y ya ahora usted otra persona. Si el dólar, pues mire, esa foto que suben en las redes, que colgan en las redes, que yo tengo un chalé coartival, que tengo una ya que me parece que es, eso es una foto vieja, mía, donde yo, ni güey, fui sometido a la justicia por eso, en la provincia de Altagracia de Iguel, hace unos 6, 7 años, me parece que es 5 años, y ahora la están sacando a la luz pública con el método o el modo de hacerme daño. Y hacerme daño, yo me encuentro averiado donde una persona me hizo varios disparos, unos 30 disparos y solamente me pudo alcanzar dos disparos en un brazo. Pero bien, eso son cosas de la vida, eso no son cosas que vienen al caso, lo que viene al caso es de que nadie puede ser juzgado, dice la ley, no lo digo yo, por lo mismo dos veces, ya me juzgaron en mi güey, me impusieron una garantía económica en esa ocasión de 5 mil pesos en efectivo pagadera por el banco agrícola, y yo vuelvo y le repito, usted es un periodista creíble, si usted se fija, eso es un video, eso es una foto vieja, lo que pasa que hay un sector que sabemos quién es, que no vamos a reservar el nombre, que quiere hacernos daño con publicar cosas nuestras, pero por qué no publica el vigilito de ahora, el vigilito de unos 4 años en adelante, que tiene banca de lotería, que tiene negocio, que no delinque, porque yo reto a cualquiera, yo, a cualquiera, yo lo reto, tanto a usted como a cualquier ciudadano de la romana, yo lo reto, a que me busque un video, una foto, una prueba, El Agarra 4 te trae el millón de los sábados, y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana, haz sus jugadas de El Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala para tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Viene una ocupación militar de Haití a través de Kenia, que es un país que ya ha tenido experiencias en este tipo de proyectos, porque fue quien lideró la tropa de ocupación en Somalia, por solo citar un caso hasta cierto punto reciente. Ahora bien, ¿por qué Kenia? ¿Por qué no un país occidental como Francia, Canadá o Estados Unidos? Bueno, pues porque Kenia es un país que en términos étnicos, bueno, pues es lo más parecido a Haití. Gente de tez oscura tratando de entenderse con gente de tez oscura. Una ocupación militar en Haití en donde lo que viese en primera línea el ciudadano haitiano sea a una persona de tez blanca y va a ser sin dudas un tema problemático. Esa es la primera razón que tenemos que procesar cuando vemos esto de que Kenia va a ocupar Haití. Hay un asunto racial ahí que queda resuelto al vuelo. Ahora bien, en segunda línea Kenia le resuelve un tema a las potencias en términos domésticos. Me explico. Estados Unidos la población como tal no ve con buenos ojos una ocupación militar de Haití. Pero lo mismo cuenta para Francia y Canadá sobre todo Francia un país que está atravesando una situación delicada en estos tiempos con el tema de las protestas de los inmigrantes. ¿No? Y Canadá tiene sus asuntos particulares no al nivel de Francia. Pero bueno, el punto es que esas potencias no estaban interesadas en lidiar con el revés interno en sus propios países sabiendo sus respectivas poblaciones que uno de ellos era el que lideraba esa fuerza de ocupación en Haití. Ahí tenemos dos razones la tercera es de aspecto económico porque es mucho más fácil sostener o buscar los recursos para una ocupación y o invasión como usted quiera llamarle cuando se trata de un país lejos de mí porque no hay forma humana señores en la que los recursos de esa ocupación no toquen mi presupuesto si la lidero yo. y aquí volvemos a lo mismo Francia Canadá Reino Unido o Estados Unidos pero cuando lo hace Kenia ya internamente se infiere que los fondos para dicha ocupación no vendrán directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esos países aunque así resulte en la práctica pero como es Kenia habrá múltiples formas de encubrir eso en caso de que se decida incurrir en presupuestos nacionales para financiar eso cosa que no sabemos ahora Kenia inmediatamente usted escucha que es Kenia si usted es norteamericano a usted lo último que le pasa por la cabeza es que el dinero del presupuesto de Estados Unidos en parte será usado para financiar eso lo mismo ocurre con los ciudadanos de Francia Inglaterra y de Canadá ahí ya Kenia cumple un tercer rol importante al momento de grabar este capítulo se dice que falta la aprobación de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad pero me parece a mí que no habrá oposición porque Kenia le resuelve ese problema a todo el mundo ahora nosotros ya voy a República Dominicana que se ha dicho que esto obligará a las bandas a tener que operar desde República Dominicana yo no lo veo así y no lo veo así porque de entrada Kenia solo vendrá con mil policías mil policías no es suficiente para contener lo que está ocurriendo en Haití a nivel de inseguridad ciudadana si usted me dijese a mí que son mil quinientos dos mil soldados dos mil quinientos ya eso es otra cosa porque la formación militar del soldado propiamente dicho es mucho mejor que la de un policía por más bien que esté preparado ese policía un policía está equipado para manejar situaciones con civiles y lo que está pasando en Haití ya es un asunto que va a nivel de guerra porque esas bandas están operando muchas de ellas llevando a cabo maniobras militares que queda como misterio por resolver de donde rayos esas bandas de Haití saben ejecutar de manera militarmente hablando eficiente y diestra entonces usted me va a traer a mil policías bien entrenados pero que se van a fajar con bandas que manejan manejan maniobras y tácticas de guerra ahí hay un desfase que imposibilita contenerlas esos mil policías no van a ser una amenaza para esas bandas y mientras siga así no se les hará necesario aquel fatídico presagio de que con la presencia de una fuerza de ocupación las mismas se verán obligadas a emigrar a República Dominicana Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado